Vale, ahora, perdona Me había puesto a hablar solo durante unos segundos Nos habíamos quedado en la casa esa de allí La mujer que había explotado, tenía arriba un cofre y tal Y vale, y ahora estamos en nuestra casa No había visto yo este Toma Vale, vale, vale Pero a mi me interesa una espada Principalmente porque es lo que nos dicen para cortar las telarañas Y si no encontramos la espada, pues mal andamos A ver Vale, vale, vale A ti ya te miré Y aquí arriba no tiene nada, ¿no? Vale, perfecto Como perfecto, ¿no? Nada Vale, vale A ver Me voy a mirar en esta casita aquí Que es donde dormí una de las últimas veces No tiene tampoco aquí ningún baúl Aquí, a ti te miré Sí Vale Esa casa no sé de quién es Bueno, no sé por qué me he caído Creo que es la única que no he mirado Así que vamos a ello Bueno, nada, nada Si me dejas entrar Ahora, vale A ver, ¿qué pone aquí? Ah, mira Espadas Smith House A casa de los señores espadas Vamos a mirar aquí Y vamos a ver Ah, trochas Que extraño, ¿no? Trochas Cuero Porchop sin cocinar Que no voy a coger Porque ya tengo Y cocinado además Vale Subimos aquí arriba Uy A ver Vale No sé si habréis oído eso Pero mejor que no Vale Y vamos a guardar esta aquí Vale Yo iba aquí sin mis protecciones Las voy a poner ahora A coger las antorchas Las pongo aquí Vale A coger Y Pechera Ja Pantalones o calzoncillos Como lo que es llamarlo Un casco Aunque ya lleva Es un doble protección Y Las botas de metal ¡Hala! Ya tengo una espada Vamos a la A la A esta A la pirámide Pirámide La Vale Sigamos aquí a la pirámide Y me van a aparecer Un respawn de araña O Spawn solo Que susto la oveja Crea que era un Presurplate o algo Voy a quitar todo esto Vale Me sirve muy encima Oye si estás pasando la arena No No son arenas movedizas No Me están tardando Se ha abierto algo Voy a caer Voy a caer Es que listo soy He visto por ahí resto Bueno 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 Esto es otra cosa A ver Puedes poner aquí un botón Pueden ser rehusados Muy bien Eh No leo A ver Ja Ja Nada ¿Por qué no? Ahora Vale Son las flores Pueden Fit This tiny hole Vale No sé lo que es fit Pero Un bloque de oro Vale Vale A ver que Vale Nada Esto no es nada Voy a tirar esto también De aquí Muy bien Vale y ahora Mira alrededor de la De la habitación Es la pirámide Es la pirámide Debes estar dentro Que es una estructura Como esta Enterrada Debajo de la arena He escuchado un grito Tengo que Tengo que escapar O mi miedo O O Mi miedo De los Gritos O Los gritos De miedo También debe ser Pronto Serán tuyos De El botón Es frágil Esto Lo podrás Quitar Fácilmente Vale Ya tengo un botón Oye Tengo un botón No No es Presure Plage Exactamente No me lo quiero Porque así La tengo siempre A ver Aja Tu que ha pasado A ver Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Nada No ha pasado Nada Nada que yo sepa Voy a darle otra vez A ver A ver Que ha pasado Ahora que ni nada A ver Oye ¿En serio? Esto me está timando ¿Y aquí qué dice Las flores? O sea Fit Distro Distra en el hall Vale No sé Ah Yo creo que tendré que lanzar Una flor Ahí Pero no tengo flores Y si le lanzo Uy Aquí tengo un cartel No sé cómo Voy a lanzar Un low stone dust Un poco así De strángil ¡Bola! Nada A ver Pues Le voy a lanzar Carnel de zombie Buah Qué máquina Se me ha cerrado eso A ver Voy a mirar por aquí Pues Escaleras Vale Pero yo quiero pasar ahí Bueno Pues me voy a bajar Por aquí abajo Es que probablemente Pueda subir Lava Fuego Más lava Y más fuego Así que no Por aquí no es Esto yo creo que será Para más tarde Vale Si se me está lagreando Es por toda la actividad Que está bien aquí Ahora Toma Qué máquina Bueno Tengo Encima lava Si la veis aquí cayendo A ver Este agujero Pone que puedes poner Un pequeño Botón No te preocupes Los botones Pueden ser rehusados No voy a picar este de oro O sea Me dices que ni hasta aquí Para nada Pues nada Me va a ir a por el botón No sé A ver Allá No Bueno pues nada Voy a subir Yo creo que está hecho Para eso Perfecto Anda No he encontrado Vale ahí No puedo Ver nada El pressure plate Que te Que en el que has caído That you Fell into the Tom Come in handy here Did you pick it up Eh Eh No me he entrado Ah Si Pues si lo habré cogido Vale Pero lo voy a poner aquí Ala Ah Se quito esto Y que pone No puedo leerlo Aquí Esto Que es todo esto Esto No cojas No lo cojas todo Solo por si acaso Ah Vale Vale Y está la flor Que tendría Que haber lanzado Pues Vale Vale Se había quedado Boqueado ahí Un Unos pistones Vale Ya está Mi botoncito Voy a coger el botón Voy a quitarlo El cartel Y ahora Me pongo aquí El 3 Llega A escupir A esto Aquí un A mierda Ahora que he escupido Trae A ver Un segundo Me voy a poner aquí En posición Ah Vale Ya está Vale Nada Me rebota Toma Solo un machín Madre mía Vamos Corre 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 Bien Ahora cojo el botón Lo ponemos aquí Ja Y le voy a adaptar A ver Ay La va Vale Un minecart Vamos Oh Oh Porque hay guarañas Yo creo que con dos Voy que chuto Por si acaso Me voy a hallar el botón Ay Luego arañas Pero no voy a ir a por ellas Ta 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 Anda Ya lo he entendido Ya lo he entendido Ahora ponemos el botón Aquí Me monto Le damos Al botón Ja Bueno te voy a coger Que se la moscas Ah Venga para mí Esto que es A ver Save Chest Put your items Vale Vamos a que ponga todo aquí Vale a ver Que puedo poner Que es interesante El port shop La cookie Esto El pico Un mapa Una pressure plate Un minecart Un minecart Las antrochas Las flores Por si las han que lanzar La barra de oro El libro Por No si no la han dado Será por algo Agapan Tu por ejemplo Tu por ejemplo Tu también La glowstone Porque si esta aquí es por algo Las botas Por si se me rompen El cartel El cartel Que no se cuando Lo he cogido El otro cartel Que no se cuando Lo he cogido Ah Lo tengo que dejar ahí Bueno nada El cuero Pues porque A mi me apetece Otro mapa No se si se puede Instalear o no Vale no Esto Las Baldosas La de cobblestone Esto Y Ahora Y cuerda Y el otro Minecart Ahora Venga Esto es para ti Para ti Para siempre Wey Oye a donde va Ah Al otro lado El que me tienen Que haga ¿Qué? A ver A ver Un segundo Un segundo Un segundo Ah Ah con esta abro la puerta Vale vale Bueno 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 Espérate que se me quita esto Ja 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 No No Agua Agua Se Lo he conseguido Ja Soy un pro A ver La pared Que está aquí Bueno me parece Que la puedes quitar Vale un segundo Yo ahora mismo la quito Pero primero quiero mis cosas Ajá Esto aquí Esto Al cuatro En el tres vamos a poner el libro Que os recuerdo que al tres me trolea De vez en cuando Mmm Galleta Pues aquí mismo Al cinco Eeeh ¿Qué más? Un minecart Pues se lo necesito Ala El otro también Pressure plate Imprescindible A ver aquí La espada usada Es la que me va a poner aquí Bueno Vale Las barras de oro Porcho Porque también tendré que comer también Porcho Siempre viene bien Comer un poco de carne Y no todos los bollos Jeje Eeeh Pico Que me dijeron que lo cogíse por si acaso Botella de encantamientos Que me lo han dado al principio Así que digo yo que será útil Esto por si se me rompen Antorchas Esto Porque sí Vale Voy a cogerlo todo Y ya está Vale Esto para mí El ansia me corrode Ahora bajaré un poco la música Que no sé si se me escuchará a mí bien Joder Me está poniendo súper nervioso El ruido Aquí de los pistones Y las palancas Y todo Uff Vale A ver Ya tengo todo Perfecto Vale Me voy a romperla Vale A ver Tu mármol En el inner world Things of Tom ¿Eh? Esto No es Viejo del todo Decide Tú decides Romper Y coger Ah No leo Todo el polvo de redstone A ver A ver A ver You marvel at the inner workings of the Tom Vale O sea Estás a Ah vale Estás en las máquinas de la tumba Esto no es de todo viejo Tú decides Coger Todo el polvo de redstone Que puede ser útil Eh A ver Un segundo Voy a llevar Voy a ver Cuanto tiempo Yo he grabado 17 minutos Pues Voy a ir terminando Este capítulo Ya Un segundo Vale Ahora Vale Puede ser Puede ser útil Mejor Dejar las antorchas Eh Vale O sea You get a strange thrill For a number Y vale Vale Ahora Y por qué es que hay una pressure plate Como me lo parece a mi Ah no Debe ser un repetidor Bueno pues aquí como dicen que yo rompa la redstone Yo la rompo Ya se acabo la redstone Ya se acabo todo lo de la redstone Esto pa' mi Esto pa' mi Esto pa' mi Venga El ansia me corroe Vale pues Cojo esto Aquí Y esta Y Que más Listo pa' mi Vale Fuf Vaya mecanismo que hay aquí Que estoy yo flipándolo Así que nada Ahora venga La redstone pa' mi Tú también Que esta no sé cuándo ha aparecido De hecho Ahora ya que me meto aquí Voy a dejarlo Mirad que de palancas Y un botón Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Like Favoritos Y hasta la próxima A ver Adiós Uh Aquí A ti te mire Ja Si Vale Esa casa no sé de quién es Bueno no sé por qué me he caído Creo que es la única que no he mirado Así que vamos a ello Bueno nada Si me dejas entrar Aquí no tiene nada No Vale Perfecto O perfecto No pero Nada Vale Vale A ver Me voy a mirar en esta casita aquí Que es donde dormí Una de las últimas veces Ja Nada No tiene tampoco aquí ningún Baú Ahora Vale A ver Que por aquí Ah Mira Espadas Smith House Va a casa a los señores espadas Vamos a mirar aquí Y vamos a ver Ah Trochas Que extraño ¿No? Trochas Cuero Porchop sin cocinar Que no voy a coger Porque Vale Vale Pero a mi me interesa Una espada Principalmente Porque es lo que nos dicen Para cortar las telarañas Y si no encontramos la espada Pues mal andamos A ver Vale 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 A ti ya te miré Y aquí arriba Porque no Vale Ahora Perdona Me había puesto a hablar solo Durante unos segundos Eh Nos habíamos quedado En la casa esa de allí La mujer que había explotado Tenía arriba un cofre y tal Y vale Y ahora estamos en nuestra casa Ah No había visto yo este Toma ¡Gracias!